Música Ya puedes salir Isabel Rafael por la autoridad de la clave te voy a poner la parrisa Supuse que vendrían por mí, pero no me dirías que serías tú No debí de verte en que me ropa Dios lo quiso así, también quiso Que vinieras tú Si debo esperar mis pecados, que así sea Pero no, es que ya volví a verte Lo mismo digo, pero Ya sería el que ponerlo todo por cosas No, está bien, entiendo Es como con tu deber Pero antes de irnos ¿Puedo cumplir con el mismo? Música Cuando trabajaba en el comedor Siempre se me iba contigo empezando a la puerta Hasta practicar lo que te iba a decir No tienes que decir nada Sin embargo Esa es mi última pantalla No volver a ver tu rostro Es el precio que voy a pagar No, escucha Nunca olvides esto Siempre te llevaré mi corazón También te llevo en un abrazo Adiós Rafael Muévanse El portal está abierto Adiós Ya puede salir ¿Sabe? Lo paré Por lo que habías de la clave Te doy con el mejor resultado Supuse que vendrán por mí Pero no creí que serías tú Me debí dejarte ir al primer lugar Dios lo quiso así Y también quiso Que fueras tú Si yo pido mis pecados Que así sea Pero Hacen el lugar de otra vez Lo mismo digo Pero me gustaría Que fuera En otras circunstancias No Está bien Lo entiendo Debes cumplir con tu bebé Puedo cumplir con el miedo Si digamos Cuando Trabajaba en el comedor Siempre soñaba contigo Incluso en la puerta Y practicaba incluso Lo que te iba a decir No tienes que decirlo Sin embargo Esa es una última oportunidad No volver a ver tu rostro Es el precio que debo pagar ¿Cuál es? No Escúchame Nunca olvides Que siempre te llevaré mi corazón También te llevaré mi corazón Gracias Gracias ¿Qué fue? Muy bien Seguimos Por tal vez Javier Adiós 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 Isabel Rafael Por la autoridad de la clave Te deben poner bajo arresto Supose que Mendejan por mi Pero no creí que fueras tú No debí dejarte ir en primer lugar Dios lo quiso así y también quiso que vivieras tú y si debo estudiar mis pecados que así sea pero voy a irme a volver a ver lo mismo de él pero desearía que fueran otras circunstancias no, está bien cumple esto de él pero antes de irnos pudiera cumplir con el mismo cuando trabajaba en ese comedor siempre sentía un conflicto tenía que cruzarías por esa punta y incluso ensalzaba lo que te iba a decir no tienes que decir nada sin embargo de mi última oportunidad que no gasto el gusto hacer el precio que vengo a pagar Rafael escucha escucha esto siempre te llevo en mi corazón yo también te llevaré en mi corazón a nuestro país muévanse el portal está abierto ya puede salir Rafael ¿qué sabe? Rafael por la autoridad de la clave voy a ponerte bajo arresto siempre supe que alguien venía por mí pero no pensé que le digas tú no debí dejarte ir en primer lugar Dios quiso que se fuera así también quiso que vinieras si eres peor de mis pecados pues que así sea pero ya genialmente te farás lo mismo digo pero sería que fueran otras circunstancias no está bien yo lo entiendo estás cumpliendo tu deber ¿puedo cumplir con el millón de billetos? 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 me imaginaba que entrarías por la puerta principal y me estabas ensayando lo que podría decir lo que no estoy haciendo esa es mi última oportunidad no no volver a ver tu cara es el pecho que veo preguntar gracias a él escucha por favor nunca olvides eso yo siempre te llevaré mi corazón Muevasse, el portal está abierto. Gracias por ver el video.